está realizando el partido entre Wolves vs Manchester City pues esta es la Premier League el resultado por ahora está 2 a 1 a favor de Wolves pero falta un poco partido cualquier cosa puede pasar los últimos segundos porque Wolves sigue aumentando o Manchester City lo empate o le remonte el partido aquí el próximo partido de Manchester City será antes de repel el PSG este miércoles 4 por la jornada 2 de 6 por la Champions League aquí claramente se ve que no se que está pasando un poco Manchester City pero lamentablemente el jugador está perdiendo es la Premier League y cualquier cosa puede pasar los últimos segundos aquí claramente se ve que el primer gol llegaría de Rubén Díaz a los 13 minutos un autogol se que se veía, Rubén Díaz haría un autogol a favor de Wolves 1 a 0 1 a 0 estaría el partido y así serían el escase 1 a 0, nada más que en el segundo tiempo a los 158 anotaría el segundo gol el primer gol del jugador Julián Álvarez para Maynard el implante de 1 a 0 pero a los 166 llegaría el segundo gol para Wolves a los del jugador Juan para Wolves así estarían 2 a 1 a favor de Wolves por ahora pero vamos a ver conmigo las estadísticas del partido, quien estaba superior, ¿vale? porque Manchester City estaría superior y pues vamos a ver aquí claramente se ve que Manchester City todavía recontra su pelo con 67% y vuelves con 33% pero vamos a ver si Haaland no está haciendo nada pero vamos a ver aquí lo que pasa aquí la torre de impulsiones va a ser si 3,5,1,7,8 o por su pelo con 68% y por su pelo con 68% y por su pelo con 64% y por su pelo con 66% y por su pelo con 66% ¡Gracias!